Son correctas, pero que dada la magnitud y la situación, demuestran torpeza y falta de tacto de parte de Luis Abinader. Ustedes saben que la militancia perremeísta ha estado desesperada porque ya un mes, ya un mes de gobierno, lo han dejado abandonado y solamente se han concentrado en los nombramientos de los ricos, de los popis, como le dicen. Y esas bases que tiene 16 años abajo y que lo dio todo por ese partido y ha estado, incluso primero que Luis Abinader, diría yo. Y yo hay un caso que siempre he dicho, lo he comentado con amigos, hoy por primera vez lo voy a comentar públicamente. Y tengo de testigo que sabe que lo traté muchas veces. Yo no voy a decir que fui amigo de él porque no voy a llegar a esos términos, pero compartí mucho con Luis Abinader. Y eso lo sabe aquí en San Francisco de Macorí, el amigo Silvestre Abreu. Silvestre Abreu que fue coordinador de su papá. Y yo fui como hermano, como hermano. Del que fue primero coordinador general de José Rafael Abinader. Y luego cuando nombró a Silvestre Abreu como coordinador general. Mi amigo Julio Ernesto Pérez Agramonte, que fue el asistente de viejo Abinader. Durante cuatro años. Porque después ellos parecen que se pelearon. Nunca. Agramonte me dijo a mí qué pasó entre ellos. Pero parece que pasó algo porque Luis Abinader en una ocasión en el Colegio Continental como que me habló medio y quiso negar la existencia de Agramonte. Yo dije no me gusta eso de Abinader. Y yo no le di mente. Y miren que ni en campaña mencioné yo eso ni nunca. Porque resulta que a la oficina de viejo Abinader yo iba diario una y dos y tres veces. Y Luis Rodolfo como ellos le decían. Porque era un proyecto que aspiraba a la presidencia el papá de Luis Abinader que nunca pudo llegar. Y nunca tuvo dirigente. Ninguno de esos dirigentes conocían a Abinader. Ninguno de esos que están ahí. Ni funcionarios. Oiga men escriba eso. Ninguno. Ni de allá ni de aquí ni de aquí ni de aquí ni de ningún lado. Porque este que está aquí sí conoció todos los dirigentes. Y ese Luis Rodolfo que ha llegado y lo voy a decir con toda responsabilidad. No por mérito en términos ideológicos, en términos políticos, en términos de un hombre intelectual. Porque no lo es. En términos de un hombre con luces. Llegó por el dinero. Como llegó Miguel Vargas en un momento dado a ser jefe del PRD. Y ser candidato presidencial del PRD. Por encima de una Milagros Hortibós. Por encima de un Emanuel Esquerra Guerrero. Por encima del propio Ramón Ebuquerque. Aún siendo medio que se yo. Pero es un tipo con luces. Y con preparación intelectual en varias disciplinas del saber. Y. ¿Qué no me gusta de Abinader? Y lo pronotiqué para el futuro. Que en una ocasión. Abinader viene a dar Luis. Una charla al Colegio Continental. Invitado por el profesor Marino Collado. Que le envió saludos por este medio. Y Olmedo Cava. Que ya era el jefe de la tendencia del grupo Abinader. Y Marino Collado. El profesor Marino Collado. Antes de empezar la charla. Yo estoy en un sitio. Parado ahí. Esperando que la charla comience. Y me presentan a Abinader. Que ya me había pasado varias veces. En otros escenarios por el lado. Y no me conocía. Bueno esto es posible. Que tú. Una gente. Que tú. Hayas tratado. Porque yo. Llegué a reunirme más de 10 o 15 veces. Con Luis Abinader. No porque fuera de ese grupo. Ni mucho menos. Sino complaciendo a mi amigo. Que era el asistente de su papá. Y era el que dirigía todo. Y yo pues compañía. Lo acompañaba muchísimo. Sistió a una escuela de hostelería. Que tenía la OIM. En la Paster. Que allá hacían ellos sus reuniones y actividades. En el mismo Hotel Cervantes. Que está en la Cervantes. Ahí se llegaron a hacer varias actividades. Y yo. Miren. Por mis dos hijos. Lo que yo estoy diciendo. A Gramonte aquí. Abinader aquí. Y yo ahí. En varias ocasiones. Sin yo sé nada de eso. Porque yo no era dirigente ni era nada de eso. Cuando el ciclón llore. Cuando el ciclón llore. Pasamos todos esos días juntos. Ok. Yo acepto. Porque yo creo que eso se da. Que Luis después no me conozca. Yo lo acepto. Eso yo no. Pero tú sabes lo que ese hombre decirme a mí. En el colegio continental. Digo yo. Pero ¿y cómo me están presentando este hombre? Si yo fui amigo de él. Junto con el doctor Julio Peri. A Gramonte. Y me dijo. Yo nunca me reuní con a Gramonte. Y le soy sincero. Lo digo con toda sinceridad. Eso a mí. Me dijo este hombre. No sale fácil. Porque como usted es un hombre. Que su papá. Echaba las 24 horas del día. Con ese señor. Que ahí está Silvestre Abreu. Que no me deja mentir. Ahí está Silvestre Abreu. Que no me deja mentir. Y que yo lo vi mil veces. Junto a usted. Hasta cuando. El viejo Abinader. Mandó. A Silvestre. Con Luis Rodolfo. A una reunión con Hipólito Mejía. Ya siendo Hipólito presidente electo. Que Luis Abinader le dice a Gramonte. No te vaya. Para informarte. Lo que. Para que era que Hipólito. Quería. Ve a Silvestre. Que eso. Yo se lo he comentado a amigos particulares. Pero por aquí no lo voy a decir. Lo que ellos trataron. Y lo que dijo Hipólito. Mucho. A muchos yo les he hecho la historia. Y Silvestre. Si está viendo el programa. Sabe. Que sucedió. Sabe que eso. Un chiste de mal gusto de Hipólito. Sabe. Un chiste de mal gusto de Hipólito. Que resulta. Y. Y me dice a Gramonte. No te vayas. Que Luis Rodolfo viene para acá. Ahí fue hermano. Porque quiso. Ver. Ya ellos se habían reunido. A Gramonte. Y el viejo Abinader. Con Hipólito. Para decirle. Los cargos. Que le iban a tocar. En el domingo. Que fueron unos carguitos. De mala muerte. El propio Luis Abinader. Que mucha gente cree. Que ni que no ocupó cargos públicos. Debo informarle lo siguiente. Luis Abinader. Y el gobierno de Hipólito Mejía. Para los que no lo sepan. Y no me lo crean a mí. Averíguenlo. Fue miembro del consejo de administración. De la CDEE. Consejo que presidía. Residía. Rafael Perelló Soto. De Café Santo Domingo. Y recuerdo que Luis Abinader. Logró nombrar. A un abogado. Que ahora no recuerdo el apellido. Pero se llama Feliciano. Que era dirigente de ellos. Que era bien amigo mío. Feliciano. Entonces después me veo con Abinader. En el velorio. En la vela del papá de Olmedo. Y vuelve Olmedo. Y me presenta a Abinader. Pero mira. Digo Olmedo. ¿Y cuántas veces? Pero este hombre lo conocí yo primero que ustedes. Ahí tuve que mencionarle varias cosas. Y él aceptó. Le mencioné. Y tú no te recuerdas que nos reuníamos. Lo dije usted. Yo diciéndole tú. Porque yo lo conocía. Diciéndole tú. Y tú no te recuerdas que nos reuníamos. En la escuela. Que hasta se me olvidó el nombre. En la escuela de hostelería. Que usted dice. Sí en la Paster. En la Paster. Ahí tiene. Que era para cuestiones de turismo. Y el viejo la cogió para cuestiones. De política. Cuando aspiró a la senaduría. Y después a la presidencia de la república. Y tú no te recuerdas que los dirigentes de ustedes eran Rafael Tejada Canita. Rafael Suero. Iris Bastardo. Antes nadie le mencioné todo ese nombre. El hombre se quedó. No tuvo más remedio. Pero que resulta. Que ahora con esta metida de pata. Dice que el Estado no es un botín. Para los perremeítas. Oh señor. Pero usted no le puede saltar a esa gente. Ahora. Porque eso es una posición antitáctica. Ahora que el Estado no es un botín. Y cuando lo está buscando para que te apoyen. No le dijiste eso. Ahí el Estado no es un botín. Entonces. Está mostrando. Y eso es peligroso. En un jefe de Estado. Rencor. ¿Por qué? Y la gente por el nuevo le gusta muchas veces que el rencor se le aplique al adversario. Abinader fue a Santiago este fin de semana a mí. Y no invitó a Abinader Martínez. Que es el alcalde de la ciudad. Porque Abinader en una ocasión. Cuando Abinader quería. Donarle a varios pueblos. Hospitales. Móviles. ¿Se recuerda? Abinader dijo. No yo. Ok yo. Ok.